¡Hola! El otro día nos pusieron un enjambre de 2000, no, 2000, ¿qué estoy diciendo? ¡8000 infectados! Lo cual es muy entretenido. Y como es un juego estratégico y todo ese rollo y está volviéndose un poco repetitivo la historia, he pensado que voy a hacer que mi meta del juego va a ser matar a esos 8000 infectados. Y seguramente lo deje, por lo menos por el momento, y pase a otra cosa. Porque la campaña está teniendo bastante poquita variedad. Simplemente te bloquean cosas que de otra forma tendrías bloqueadas, tendrías desbloqueadas en el modo libre. Y a lo mejor yo creo que podrían haber puesto simplemente ventajas de cosas nuevas o algo así raro. No sé, honestamente podrían haber hecho con el modo campaña, pero está siendo bastante repetitivo. Mira, puedes desbloquear las maravillas y todo el rollo. ¡La artillería de combate está tan lejos! ¿Cómo iba diciendo? Seguramente lo deje en breves. Así que voy a hacer que mi meta sea matar a los 8000 infectados. Y ya está, porque lo he decidido por ahí. Y para empezar voy a intentarlo una vez, a ver qué pasa. Y que le den. Chorrocientos millones, son de los lentos. La parte buena es que son de los lentos. Y con un poco de suerte solamente hay dos entradas para los zombies, pero lo dudo. Es muy probable que tengamos que superar otra partida antes. Así que en todo caso superar otra partida y haré esto. Pero quiero probar, a ver si pudiéramos... A ver si nos la pudiéramos apañar. Esto es... Esto no hay huevos a hacerlo. No es que haya cuatro caminos, es que está todo abierto completamente. Esto es imposible. Necesito mucho más puntos si quiero superar esta misión. Voy a tener que hacer otra misión, pero solamente para ver cómo fracasamos ya directamente. ¿No desbloquea a los francotiradores? Pensaba que había desbloqueado a los francotiradores. Digo, a lo mejor con los francotiradores hay alguna otra estrategia que puedo utilizar o algo, pero no padre. La parte buena es que tengo un número impar en los decimales, en las decenas de puntos, con lo cual puedo hacer mi estrategia de poner a una arquera dando vueltas como una mamarracha. Y me va a hacer mucha falta en esta misión. Vale, están un poco desordenados, pero luego los voy a poner en todo el medio, o sea que da igual. ¡Vamos! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Aquí vamos a fracasar muy fuerte. Mapa... Pero curiosamente... Solo vienen por arriba y por abajo. De esto no había sido yo notificado. Y era una cosa importante a lo mejor que saber. A ver por dónde viene... Ah, no, 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 sí que vienen por los cuatro puntos cardinales, nada. Nada, estamos perdidos. Estamos... Oh, fuck it. Pero parece que tardan. Son lentos de todas maneras, pero esto va a ser un porculo. ¿Hay otra estrategia que podría utilizar? ¿Y si tal vez... Distraigo con esta en un punto cardinal y envío al pelotón de fusilamiento a otro punto cardinal... Y luego volvemos al medio después, o algo así? Esto habría que... Pensarlo un poco, pero... Yo creo que con estos puntos va a ser muy complicado poder hacer nada. Mi género ahora mismo es que aquí no está haciendo nada. Voy a enviarlos para allá, que sean un poco proactivos, ¿sabes? Y mientras despistaré... Si puedo, al norte... Y al oeste. O al este, perdón. Al oeste he mandado a los otros soldados. Como son tan lentos los zombies, tal vez podamos hacer algo... Pero esta misión... No sé yo. Lo que tardaremos en superarla. Y me pregunto cómo de más difíciles serán con mayores dificultades. Voy a comprobar un momento, aléjate un segundo... Que esta gente... Sí, a ver. Estos tíos se cargan a los zombies como quieren. El problema son... A lo mejor aquí, si repartimos la tropa, hacemos un pelotón de fusilamiento en cada uno de los flancos. Se puede hacer, pero es que mirad... La zona por la que aparecen no es realmente el punto cardinal. Es todo el ancho casi del mapa. Entonces ahí es donde está el problema. Si separo mucho a los soldados, no hacen nada. Y no puedo cubrir entonces todo un flanco entero. Bien, aquí hay... A lo mejor la solución es... Cubrir dos flancos... Con soldados y... Y una loca atrayendo a los otros dos flancos o algo así. No sé cómo lo voy a hacer exactamente. Ya veremos, pero me he metido en un marrón importante. Por ahora los dejaré. Voy mirando al minimapa que vosotros no veis porque está mi cabeza en medio. Así que lo jodéis. Pero están empezando a llegar los zombies demasiado cerca por la... Por aquí. Hostias. Más cerca de lo que pensaba incluso. Así que voy a ver si puedo distraer. Para retrasar la llegada de los zombies, pero... Lo más probable es que tenga que dar vueltas aquí alrededor. Tenga que mi plan sea... Dar vueltas... A ver si os podéis repartir un poquito más uniformemente. Y si eso lo llevamos uniformemente alrededor de las propias tropas para que se distraigan con la arquera. ¿Sabes? Pero como son lentos yo creo que se puede hacer. Si distraigo a lo mejor se puede hacer. Tal vez, pero es que son 8.000. Son muchísimos. La última que hicimos fueron 1.000 y... Creo que no fuimos súper sobraos. O solamente venían por dos sitios. No me acuerdo. Algo de eso había. Esto... No sé si se van a sentir súper atraídos... A esta arquera solamente. ¿Sabes? Pero será lo que se pueda. Donde vea que se acercan más... Intentaré intervenir. Pareciré mirar qué delicioso estoy. No vayáis a por los soldados. Que parece que hay bastante espacio entre ellos. A lo mejor se puede hacer así tal cual. ¿Sabes? Tentaré vigilar. A ver si hay un flanco así un poquito más... Problemático. No debería pasar entre medias de los soldados. Para empezar. Pero bueno. Me van a acabar superando. Esto no... No sé lo que opino todavía. A lo mejor con francotiradores lo podría hacer. Pero... Los francotiradores disparan más lento. Y por fuerza no va a ser. Si empiezan a subir la gente de rango... Y si hacen veteranos... Podríamos tener alguna posibilidad. Voy a ver si puedo despistar un poco por aquí en medio. No. No. Mala idea. Mala idea. No volver a hacer eso nunca más. Hasta dentro de cinco minutos que se me haya olvidado y lo vuelvo a hacer. Madre mía. El mapa es para verlo. Mirad. Mirad que bonito. Mirad que bonito. Pero eso no es bueno para mí. Mientras tanto los soldados llevan un día y 21 horas sin parar de luchar. Según el juego. Sobre todo esta tía que lleva dando vueltas como un tío vivo. Que en realidad no está haciendo nada. Pero quiero creer que está atrayendo un poco a la gente que está cerca suyo. Y se acercan menos a los soldados. Pero es mentira. Creo que no estoy haciendo nada con ella ahora mismo. Pero es que no se están terminando realmente de acercar así. Me estoy fijando un poco en la parte del suelo que es así como verde. Para ver quién pisa. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué quieres meterte siempre entre medias de los soldados si tienes espacio de sobra? Pero parece que lo están conteniendo bastante cojonudo, ¿sabes? No sé cuánto más tiempo aguantará esto. A lo mejor si me meto un poco por aquí hago que tarden un poco más. Me metré por los recovecos de norte y sur, que es donde yo creo que hay más gentecilla. Para que tarden más. Si la gente empezara a conseguir rangos de veterano, sobrevivimos. Porque esto no se acaba ni para Dios. Tú ya estás perfecta de vida, ¿no? Puedo hacer una locura. ¡Wiii! Esto, esto, esto no es buena idea. Pero mira, he limpiado un poquito. He dejado un poco de espacio por el sur. Claro, que ahora van a venir más juntos, o sea que... Pan para hoy, hambre para mañana. Realmente creo que la arquera no está haciendo nada. A esto creo y tal vez creo que deberías ponerle dos o tres de velocidad. Vale. ¿Cómo? Explícamelo. ¿Cómo acelero el tiempo en el juego que no se le puede acelerar el tiempo? Que yo sepa. Porque si hay un botón me gustaría saberlo. Me refería en YouTube. Soy muy perro. Eso me gustaría hacerlo en el juego normal. Parece que están aguantando. Creo que dar vueltas no sirve de absolutamente nada. De hecho estoy quitando un arma que podría estar disparando a gente. Pero las arqueras aquí tampoco van a hacer demasiado. Quedan tranquilos. Solo quedan 5600. Aún no hemos matado ni a la mitad. Pero están aflojando un poco el ritmo. Y eso que ya van cojeando. Pero quiero decir que parece que se acumulan menos. ¿Dispara a la gente? Si veo que se acercan más la vuelvo a poner a dar vueltas como una idiota. Porque entonces sí que estaba funcionando. Pero yo creo que no estaba sirviendo para absolutamente nada. Y la respuesta es acumular a todos como siempre. Mira que línea más perfecta de tiro tienen. No pasan de aquí jamás. Ese juego tiene soporte para moda. A ver si tiene algún modo. Seguramente sí. Lo que he visto más es mapas. Pero no sé yo si habrá algún modo para acelerar el juego. Voy a dejar de mirar el centro un segundito. Son bastantes. Pero no están muy apelotonados. Al principio se habían apelotonado. Pero ahora mira que huecos hay. Es salvo en el sur. El sur es una putada. Voy a llamar la atención del sur. Hey chicos. Venir un poquito más lentos. Gracias. Y sobre todo por aquí. Estáis viendo muy arrejuntados. Y no sé qué opino al respecto. Intentaré. Ahora por el norte. Creo que es donde están viniendo más. Y me acabo de medio encerrar. Pero no pasa ni media. Yujo. Ahora es cuando están empezando a salir veteranos. Todos a la vez. Deja de hacer eso. Ataca. Ya me da igual. Creo que está hecho. A base. Esperaba que fuera mucho más complicado. Y cuando digo. En realidad quedan 4000. Zombies todavía por matar. Pero esto es todo el rato lo mismo. Creo que sí va a dar tiempo a hacer una partida normal. Iba a decir. A lo mejor. Voy a perder mucho tiempo en esta partida. Intentando distintas estrategias. Pero es que los zombies. Por muchos que sean. Los lentos. No son súper gran cosa. Luego en futura soledad. Seguro que vienen grandullones. Y de todo. Pero es que aquí eran todos. Todos lentos. Tirirí. Tirirí. Que sí. Que sí. Ya sé que estáis subiendo de nivel. No hace falta que me lo jures. ¿Cómo te puedes quedar atascar entre dos? Por favor. Pues aquí estamos. Espera que fuera. Hombre. Tengo 74 soldados. Aunque no lo parezca. Aparecen menos. Como están tan apelotonados. 74. Me parecen muchos. Me dedico a contarlos. No tengo nada mejor que hacer. Supongamos que está bien. Si subes al lavabo. Es que esta vez he ido antes de empezar. No como otras veces. O una vez que pienso en las cosas y voy al lavabo antes de empezar. Podría estar ahora mismo orinando. Ya ni disparan los del centro. No están llegando a tiempo porque se han vuelto veteranos todos de adelante. Podría echarlos ligeramente más hacia adelante a todos. Tal vez o puede que ahora sea cuando la cague, ¿sabes? Pero así que disparen todos un poco más. No, parece que todo va bien. Joder, es aburrido cuando todo va bien. Es más entretenido que las cosas salgan mal, honestamente. No esperaba que fuera a salir bien. Ea, pues nada. Ojonudo, buen trabajo de equipo. Podéis dispararle a alguien si veis que tal. Avanzar un poco más. No. Ah, sí, sí. Un poquito más atrás. No os flipéis tampoco. Disparar. Estos no están haciendo nada. No me lo puedo creer. Pues aquí estamos. ¿Cómo ha ido la tarde? Estamos bien. Yo os esperaba que fuera más chungo esto. A lo mejor voy a volver a poner a todos los soldados aquí en el centro de nuevo. Que defiendan bien. Y me voy de excursión con la arquera a ver cuánto tiempo puedo sobrevivir. Por hacer algo. No sé. Por hacerlo entretenido. A ver cuánto podemos torear a los zombies. Uy, sin que la maten. El norte parece la parte más chunga. A ver qué pasa. Oh, mierda. Ese árbol me va a matar. Oh, tal vez no. Solo por joder un rato. Ahora al final cuando salen gas mil te queda el celo un gordo. No. Solamente son zombies normales. Ponían el mapa. Si no el juego ya me está engañando. Cuidado que no te muerdan. Nada, parece demasiado rápida para estos zombies. Ni siquiera tiene realmente muchísimo peligro. Lo único es que se acumulen un poquito. Y me la pudieran liar. Voy a volver al norte. Que es donde está así un poco más... Chunguilla la cosa. Pero esto en realidad es como la partida de mil zombies. Pero... Con... Pero más larga. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Así que la misma estrategia debería funcionar. Y efectivamente... Yo pensaba que iban a venir más acumulados o algo. Pero... Por lo menos los zombies estos son educados y toman turnos. Y entonces... No se acumulan demasiado. Creo que aquí voy a morir ya. Las piedras estas son más grandes de lo que parece y no me dejan pasar. Uy... Así los estoy acumulando. Lo cual no es bueno tampoco, pero... La cosa va bien. Mucho mejor de lo que me esperaba. Digo, bueno, ni de coña voy a poder hacerlo. Pero es que esperaba que saldrían más junticos. O no, me han pegado una hostia. Se han terminado los zombies por el oeste. Les atacaré por detrás. Seguro que eso no se lo esperan. Nuevos veteranos. No hacía falta tampoco. ¿Qué pasa si los pongo en modo cazado? A lo mejor era la idea, porque no se van a dejar nunca mucho del centro. Habiendo tantos. Mira, si hubieran subido más rápido a lo mejor de nivel la gente. Pues mira qué bien. Aunque se están haciendo la picha un lío, macho. No os vayáis mucho del centro, no os flipéis. A las malas os puedo seleccionar, pero... Pero mira cómo han dejado el norte de abandonar. ¿Estáis en la droga o qué os pasa? Vamos a ver qué ocurre. A ver si consiguen pifiarla. ¿Os se dan cuenta estos y suben para arriba? Se han flipado. Cien mil. Chicos, sois muy tontos. Venir para acá, anda. Venir para acá. Que me estoy viendo lo que viene. ¿Me van a matar a un soldado? ¿Serán capaces? Estás ya muy en la línea de fuego, eh. Los que están de cacería, ¿a dónde se están yendo? A por los que menos importan. Vale, la broma estaba bien durante un rato, pero ya vale. Volver, anda. Que sois lo más listo del mundo vosotros. Que cagarla al final sí que toca bastante la moral. Ahora, volver a cazar. Pero ya está. Básicamente ya es muy complicado. Quedan 250. Es imposible prácticamente que ya me venzan. Pues cuando vi la misión me cagué en los pantalones. Y sin embargo no era para tanto. Pues vamos a hacer la misión de abajo. La de la costa esa. O la de la bahía de no sé qué historias. Continuamos yendo para abajo. Más playa es más mejor. Pero seguramente haga esa partida y lo deje. Porque va a ser una repetición de la partida última que hicimos, yo creo. A ver qué requisitos tiene. A ver qué dificultad y todo eso. Pero no creo que sea... Demasiado. Distinta, me refiero. 12 zombies. 9, 7, 5, etc. Buen trabajo, su machos. Nos sirve para algo esto porque me van a dar creo que 100 puntos del imperio. Seguramente no. Para otra futura misión de estas. O 200 me han dado, creo. El cabo de la tormenta. 1.500 de población. Así es como aparecen oleadas de 8.000 zombies. Cuando se jode una misión de estas. Pesca abundante, vale. Resistir los enjambres, vale. 65 días. 1.500 de población. ¿Para qué quiero 1.500 de población? Por Dios. Que además es el único requisito que me ponen. Hacer mucha población y aguantar. Dios, qué rollo. Paso del cabo de la tormenta, tío. Si me vine para abajo porque era la misión que menos requisitos de población me pedía. 700 y producción de oro. 2.000. ¿Ves? Esto por lo menos es ligeramente distinto, pero no hay oleadas. 1.000 enjambres y acabar con todos los infectados. Un término medio. Puedo aceptarlo. Ya está. Paso de la misión de abajo. 1.500 aldeanos. ¿Para qué quiero yo 1.500 aldeanos? ¿Para qué ni tenemos tanta gente? Si nada más que se van a dedicar a pescar y a las granjas. Tenemos tren. Es una partida bastante angosta. Es como el primer mapa, yo creo. No me parece mal. Se defienden relativamente fáciles. Lo único es que decían que había enjambres en esta partida, ¿verdad? Sí. Y hay 60 días. ¿Serán 3 enjambres? ¿Serán 2 enjambres? Nunca lo sabremos. Bueno, llevo un par de días sin jugar. ¿Cómo se jugaba esto? Los zombies están ya muy cerquita. Y eso me inquieta ligeramente. Lo malo de esta partida es que te acostumbras a tener espacios abiertos y ahora dónde pongo las casas. Que tengo que llegar a 1.000 de población de todas maneras. Y la madera está lejos. Eso es curioso. Y estoy... Se me ha olvidado mostrarlo. El mapa parece ligerísimamente grande. Un poco más grande de lo acostumbrado, tal vez. Pero más angosto. Los pasajes. Y estoy en todo el medio. Esta vez no estoy en un lado ni nada. O sea que me pueden atacar por las cuatro direcciones. Lo cual siempre es interesante. Casas, casas, casas. Voy a poner un barrio aquí. Pero no va a ser mi barrio principal. Para nada. Están trayendo unos cuantos más zombies de los que me gustaría. Pero a ver si puedo limpiar un poquito. Y pongo un par de patrullas. Pero es que han aparecido muy cerca los zombies. Tenemos un buen sitio para madera por aquí arriba. Aquí no sé si por este pasaje puede haber zombies como pasa el tren. Pero vamos a hacer una cosa. Tú vas a venir hasta aquí. Tú vas a venir hasta... ¿Realmente hasta aquí? Solamente. No me fío de los trenes. Hasta ahí. Tú enseguida... Vas a patrullar también. Y tú también. Aunque puede que con ese sitio de angosto no haga falta. ¿Puedo hacer alguna casa más? Enseguida... ¿La pesca era abundante en este mapa? Me parece que no. No. Pero por lo menos voy a poder pescar. No como en otras partidas. 15, 15, 14, 12... Pues 15. Cabaña del cazador. Todo pilla demasiado lejos. Oro. Enseguida a poner una antena Tesla. Voy a llegar a ese bosque lo más rápido que pueda. Aquí puedo poner otra cabaña del pescador ahora que me estoy dando cuenta. Y espero que eso... Esta antena de Tesla no me gusta donde la he puesto y me fastidia porque... No voy a recuperar todos los... Todo lo que he gastado. Pero es que lo había puesto en medio de una línea de casas. Y eso está prohibido hacerlo. Aquí. Es el sitio para no interrumpir la línea de casas. Así puedo extenderme todo lo que pueda hasta arriba. Quieras que no, a la larga será mejor. Otra cabaña de pescador por aquí abajo tampoco molestaba. Y aquí tenemos la piedra. O sea que subiré primero para arriba y luego bajaré para abajo. Para coger esa piedra y militares y todo el rollo. Porque necesito conseguir mis militares más rápido de lo que usualmente los consigo. Y bueno, lo de siempre para empezar. Es un poco el problema que tiene esto. ¿Cómo varías las partidas en el juego de zombies? Y estrategia en tiempo real. Puedo poner ya un aserradero así que lo voy a hacer. Más que 15 no voy a conseguir jamás en la vida. Y en cuanto pueda poner otra cabaña de pescador la pongo. Que no nos falte comida para empezar. 14 es un buen número, pero 16 es ligeramente mejor. Y aquí tenemos un 10. Me conformo. Vale, ya empezamos a tener cositas. Y el sur me preocupa bastante. Demasiados zombies en esta zona. Yo creo tanques en este juego. Faltan mos de XCOM. Tanques podría haber en este juego honestamente. Aunque sean steampunk así raros. Hombre. Hay unidades que son medio tanque. Son básicamente robots. Rollo mecha. Vale. Aquí no sé cómo van a estar los accesos. Pero necesito casas. Ahora estas casas van a alertar a la Horda del Norte. Seguro que no vuelve a morderme en el culo ese hecho. Probablemente la primera barrera será aquí. Una cabaña del cazador. ¿Te apetece? 15. Pues 15. Y la energía va a empezar a faltar. Así que la voy a hacer en breves. Me gustaría poner aquí a lo mejor la... No, aquí puedo poner casas. A lo mejor pongo aquí la academia militar. O como se quiera llamar el edificio. Y voy a ir a empezar a emplear la energía. Es lo de siempre. Como ya he dicho. Pongamos aquí el molino entonces. A lo mejor lo podría haber puesto aquí abajo. Pero mejor no llamar la atención demasiado a los zombies de abajo. Que tienen pinta de tener hambre. ¿Dear Billions tiene mods? ¿Mods tiene? Pero no me he fijado en qué mods tiene. Solo me quedan 16 de comida. Y me he puesto a hacer bastante cosas de comida. No me vendría mal alguna más. Pero... He agotado los sitios. A lo mejor puedo poner ahí una cabaña de cazador en el peor sitio del mundo. Estos zombies enseguida van a ver esta cabaña del cazador y se puede liar parda. Tengo casas al lado. ¿Qué haría el zorro? Porque están ahí amenazantes. Míralos. Tramando mi destrucción. Están acercándose definitivamente, ¿verdad? Tu nueva patrulla es ligeramente más hacia arriba. Necesito limpiar a esos zombies antes de poder poner más comida. Es que es muy peligroso esto. Si quiero un delicioso 16. Espero que dé abasto ella sola. Es que cuando lo ponga aquí, muy probablemente estos tres se vean alertados. Si puedes dispararles un poquito, te lo agradecería. Uf, están viniendo ya. Vamos a esperar un poco. No me gustaría. Es que además se aceleran. Y tengo que poner más casas. Estoy no haciendo cosas. ¿Hay mapas personalizados? Sí, pero no sé si algo más. Vale, es el momento. No ha llamado la atención a nadie más. Perfecto. Barreras. Casas. Cosas. Tendría que estar construyendo que no estoy construyendo. ¿Teníamos que hacer mil aldeanos? ¿Y pa' qué? Me pregunto yo. Si se puede saber. Queremos tanta gente. Si la mitad van a estar haciendo bulto nada más. Y con esto puede ser un mismo caso que arriba. No es la primera vez que una antena de Tesla me traiciona. Pero parece que no están súper interesados en ella. Aunque, gracias a Dios. Así que pongamos otra más para duplicar las posibilidades de llamar la atención de los zombies. Cuando esté la arquera más cerca. Ahora es el momento. Porque ese zombie se va a ver atraído por ella, seguro. Ok, perfecto. En cuanto pueda cierro abajo. Abajo es la zona que más miedo me está dando ahora mismo. Necesito poner murallas. Hablando de murallas. Necesitaría madera para más murallas. Y más murallas es más mejor. Pero no tengo la energía. Joder con la energía como estamos. Quizá algún mapa esté guay, ¿no? Si quizá. No digo yo que no. Es un definitivo quizá. Eh, que es lo peor que puede pasar. Total, nunca he muerto por poner cosas demasiado cerca de los zombies. Es mentira. A lo mejor puedo poner aquí otro bicho de pesca. Pero hay que limpiar. Necesito la piedra. Cuando tenga la piedra, pero ¿cómo limpia una magia con cuatro arqueras? Torres. Hablando de torres. Madera. Madera significa... Taller de carpintería. Me quedan... Ocho horas para poderlo hacer. Y el taller de carpintería va a ser una buena cosa. Porque taller de carpintería significa torres. Vigía. Y entonces sí que expando lo que me salga de los huevos. Y a ver quién es el listo que me lo impide. Mientras tanto que siga el boom de la población. Aquí no me cabe nada más, ¿no? Pues un par de casas. Si será por especular. Y enseguida piedra. Aquí voy a poner una torre más grande. Puede que dos. Mira cómo se están acercando. Una torre aquí. Una torre aquí. Dos aquí. Otra aquí. Y ya soy feliz. Y no me atacan estos mamarrachos de zombies nunca jamás. Por cierto, día quince... Día quince oleada. Lo acabo de ver. Cosa a tener en cuenta. La primera oleada, de todas formas, es un poquito... Sin gas. O sea que tampoco estoy súper preocupado. Ahora. Tengo aquí una serradera de nueve. 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 ¿No quieres darme diez? Acepto nueve. Y eso significa pronto... En la siguiente paga que me den, desarrollo las torres. Y torres. Porque las torres son la clave de todo. No voy a gastarme el dinero. Tengo energía. La comida ha vuelto a faltar. Pero pronto podré investigar granjas. Y aquí hay terreno a lo mejor bueno. Sobre todo... Bueno, aquí hay terreno cojonudo para granjas. Y aquí. Puede que aquí. Ya veremos. Desarrollate. Desarrollate. Necesito expandirme de alguna forma hasta esa piedra. Gran ballesta. Vale. Vamos a hacer una cosa un segundo. Puede que me arrepienta. ¿Qué pasa por aquí? Aquí no puedo venir. Imagino que los zombies tampoco. Bueno, es saberlo. No hace falta que patrulles. Con que te quedes aquí parada... Haces tu labor. Haces tu labor. Comida. Tengo un once de pesca. Doce. Un sitio muy peligroso. Acepto este once por el momento. Tampoco tenemos por qué guiscarle a los zombies sin necesidad. Por qué estar ahí tan bien, ¿sabes? Metiéndonos en su terreno tontamente. Aunque pronto. Ah, 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 ah. Y este bosque también puede ser algo de comida. Un catorce. En un sitio peligroso. Pero está la arquera nada más que vigilando esta zona ella. O sea... Hay gente con peores labores. Vale, vamos a hacer una cosa. No me gusta tu zona de vigilancia. Pero nada. Ni un pelo. Ahora... Va a ser un poquito más ondulada. Necesito piedra... Y granjas. Y los dineros... Donde pueda poner un par de casas las pondré. Y se acabó. O sea, aquí ya... Me puedo poner un par de casas en la playa. ¿Por qué no? Especulación inmobiliaria en su máximo esplendor. Primerísima línea de playa. Y ahora sí. Me he quedado sin espacio total. Y estamos por el día 6. Nueve días para la invasión primera. Hay que empezar a poner defensas, pero de verdad. Como por ejemplo... No me gustan tantos zombies ahí. Un momento. Un momento. Se te van a colar por ahí, por cierto. Esto está cerrado. Confirma. ¿Esto está cerrado? Esto era mucho más seguro de lo que yo pensaba. Y mi zona de vigilancia ya no va a tener que ser tan... Esto está cerrado. Esto es piedra. Interesante. Vale. Novedades. Novedades interesantes. Tu zona de vigilancia ha cambiado. Y lo que más es importante, una torre va a venir aquí, pero fijo. Pero la piedra era mucho más segura de lo que yo pensaba. Estaba acojonado con la piedra. Y tenemos un 6. Y un 6 no es moco de pavo. Lástima que no vaya a poder poner dos granjas. A lo mejor puedo poner un 4. Más otro 4. Pero construir dos. Puedo construir un edificio solo. Y aquí tengo una ballesta que me va a cubrir toda la zona. Lo cual me encanta. Ahora este zombie está yendo ligeramente para acá. Y nada bueno puede salir de eso. Así que si me haces el favor de dispararle un poquito. Te lo agradecería. Ahora. Espero que estés preparado porque van a venir a por ti. ¿Cómo han llegado? Una rápida imagino. Puedes con ella ¿no? Vale. Enseguida te daré tu propia ballesta. Esa zona también me preocupa. Las otras dos menos. Bien. Esta ballesta yo creo que está controlada. Sale aquí si puedes. Y quédate aquí porque la ballesta pronto se encarga. Guay. Hablando de ballestas. Pongamos más ballestas. Creo que esta la puedo poner aquí aunque sea sin defensas en este momento. No va a traer a suficientes zombies. Está la otra además vigilando. Magnífico. Creo que esto promete. Esto promete. Y no hace falta realmente que me fuera a explorar para la piedra. Por suerte. Siempre suele haber piedra en la zona del principio donde apareces que yo haya visto. Ampliemos por ahí y pronto podré. Oye. Las granjas las investigué ya. No me importaría investigar cabañas ligeramente mejores. Y puede que un mercado. Pero no hay ninguna zona óptima para un mercado si no hay una zona abierta. Tengo que llegar a mil de población aquí. No sé dónde voy a construir las casas, honestamente. Pero bueno. Ya me buscaré las mañas con todo esto tan cerrado. ¿Tú a dónde vas, loco? Ballesta, dile un par de cosas. Gracias. Y vamos a empezar a ampliar por fin. ¿No hace falta un molino más? ¿Por qué no? Entonces... Ah, me falta ballesta aquí. Cuando tengo una ballesta en cada frontera, mando a las cuatro exploradoras a hacer lo suyo. Siempre hay un rápido macho y casi se la puede liar. Oro. No espacio para casas. ¿Otra vez? Ah, ten cuidadín. No sé por qué de repente ahora están llegando a pegar. Si esta zona no era la que me preocupaba. Aunque tiene deliciosa agua para poder pescar. Y me queda uno de comida. Ah, por suerte la ballesta no pide comida. Solo trabajadores. Que para el caso es lo mismo. Y investigué las granjas, ¿verdad? Sí que las he investigado. Porque no he plantado una deliciosa granja aquí. De 54 del ala. Tú puedes... La ballesta aquí defiende sola perfectamente. Puedes ayudar aquí. Lo mismo digo. Tú defenderás aquí con esta otra. Pon murallas en los cuellos de vallar. Primero ballestas. Luego murallas. Darme un momentito. A lo mejor... Aquí me he quedado sin hueco. Tengo que buscar algún sitio para el mercado. Y no quedan huecos. Pero estas ballestas se pueden encargar. Fíjate, tienen el rango perfecto. Hablando de ballestas... Este era el sitio donde... Además este va a ser cojonudo. Me convendría poner una puerta también. Para que puedan pasar. Digamos ahí. Y esta parte se queda ya cerrada. Y ahí también voy a cerrar ya... Casi. Para ir ya de verdad cerrando los sitios. Aunque las ballestas en realidad no hace falta que pongan las murallas. Pero no me fío. Y cuanto más zigzag sea la muralla y más raro, mejor. Una puerta tampoco me está molestando ahí. Aquí no he puesto puerta ni hostias, ¿sabes? Tal vez debería. En el futuro. No me interesa nada de lo que se cueza por ahí abajo. No por el momento. Y en la ballesta básicamente ya está. Podéis uniros al grupo... Y vamos a explorar el norte. Por fin. Y ya tengo piedra, ¿verdad? ¿Dónde pijo? Pongo la zona de reclutamiento. ¿Aquí tal vez? Madera y oro. Eso enseguida lo tengo. En ocho horas debería tener todo. Pero me tengo que fijar siempre en cuando tengo los 20 de piedra. Justo por los pelos. Menos mal. Magnifico. Vamos a comerles un poquito de terreno. Y a poner otra ballesta aquí, pero cada cosa a su tiempo. Necesito sitio para casas. Y comida. Esta va a ser la zona de las granjas. Lo tengo bastante claro. Parece bastante cerrado, bastante defendible. Puede que incluso la muralla la ponga más arriba y aquí empiece a poner granjas y eso. Esta muralla me está dando mucho asco. ¿Cómo pongo yo aquí una puerta? Ea, ¿por qué no? Está cerrado. Todos estos árboles son muy, muy, muy valiosos. Las murallas más feas que se hayan visto jamás, pero bueno. Veteranos ya, guau. Una ballestita aquí, ¿sabes? Y una murallita y lo tenemos arreglado. Oye, gente, ¿ya podemos sacar más tropas? Me parece correcto. Pues Trump dice de hacer algo así ya y va a funcionar tan bien como lo mío. Probablemente. Porque mis defensas siempre son súper impenetrables y nunca se me cuela ninguno. No, pero Trump además decía, o sea, pero... Yo no sé dónde oí o leí que quería poner un foso de cocodrilo. O sea, un foso tal cual. Con agua, como en los castillos medievales en la muralla y digo... Lo que no hay, de verdad. Acojonante. Y la madera de los zombies... La madera la pagan los zombies o los mexicanos. Sí. Se están acercando un poquito más de lo que me súper enamoraría. Pero bueno. Vamos a seguir poniendo aquí recursos como si no pasara nada malo. Hostia, que 18 más bueno no voy a poder poner porque está la otra... El otro edificio más demasiado cerca. Me conformo con un 16, pero más comida es más mejor que vamos bastante faltos. Ahora ya no, ahora me faltan gente. Rápido, conseguir casas mejores que ahora no tengo hueco para poner tampoco muchas más casas. Mi expansión... En plan de edificios de casas, ¿dónde va a ser? Voy a ver si aquí hubiera un espacio parece más abierto en el sur. Porque el norte es demasiado angosto todo. Eh, chicas, oye, he entrenado alguna más, ¿no? Si podía haberlas llevado al combate. Porque aquí hay fiesta. Cuatro días para la horda. Ay, mierda, es verdad. Bueno, tengo ballestas, tío. Tengo ballestas y murallas. Qué locura. Esto está dominado. La primera horda no va a nacer ni el huevo. Siempre puedo mandar a una loca suicida, como suelo hacer, si veo que resulta necesario. Pero voy a cerrar esta zona por si las moscas... Vaya. Pues están probando ya la resistencia de las defensas antes de que llegue la oleada. Vamos a poner una ballestita aquí. Y echamos la tarde, ¿sabes? Creo que esta es una buena zona. Con las obligatorias murallas, por si acaso que no toquen. Y la puerta será aquí, por ejemplo. No veo por qué no. Y ya está. Fresquísimo. Pues esto está dominado. ¿Quién quiere granjas? Yo quiero granjas. No puedo poner granjas. No tengo madera, pero enseguida tendré. Y madera. Aquí. Uh. 16. 15. Nunca supero el 16, ¿eh? Tampoco me voy a quejar. 16 es un buen número. Y comida, 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 comida. 14, 14. 14. Y si puedo poner otro serradero, así ya la producción de comida, la producción de madera la tengo ya solventada hasta que pueda poner un almacén que será en breves. O un mercado que también, pero ¿dónde lo pongo? Si es que no cabe. A lo mejor cabe aquí. Y granjitas... Y granjitas... Buenos números. 62. Pero 62 está en todo el medio. Prefiero poner dos granjas que no una solo. Y la comida dejará de ser un problema en breves. Oye, ¿cuántas más gente he entrenado? Un par más. Tampoco nos vendría extremadamente mal. Y un poquitín más de madera. Y ya vienen los zombies en dos días. Literal, tal cual. 50. ¡No! 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 Selecciona solo una, juego. Me cago en tu puta calavera. 44 no es 50. El juego me quería engañar. Se ha movido ligeramente al máximo. Ahora voy a tener que esperar. Eh, no pasa nada. Solo estamos tirando recursos a la basura. No me hacían falta. 50. Vale. Ahora sí. Y metal tengo ahí, que también es bastante tentador. Y un espacio interesante también. A ver por dónde van a venir los zombies. Enseguida me tendrían que avisar. Y otra más de... Ah, trabajadores. Sí, es verdad. Es una cosa que necesito a veces. Energía tengo 10 también, lo cual significa otro molino enseguida. Y ya necesito espacio urgentísimamente. Y creo que esta va a ser la zona de expansión guay. Tengo que invertir aquí abajo. Enseguida. ¿Por dónde íbamos? ¿Por dónde íbamos? Casas y energía necesito. Tres trabajadores tengo nada más. Qué cosa más triste. ¿No me da para hacer un aserradero o sí? No. Eh, aquí hay espacio para una casa más. ¿Qué estamos haciendo? Que no estamos especulando. Pero aquí a lo mejor decía que quería construir el mercado, ¿eh? Pues acabo de fastidiar esa empresa. Pongamos otra casa aquí para celebrarlo. Donde en cualquier hueco que veamos. Eh, hablando de esos molinos. Necesito uno. ¿Qué hacéis? Que no estáis disparando a nada. Hacerme el favor. Cuantos menos zombies hayga, mejor. Hablando todo un poco. 12 horas... Ya. ¿Dónde vienen los zombies? Avísame juego. ¿Dónde vienen esos estúpidos y atractivos zombies? Madera. Mierda, la energía. Molino. Yuhu, cabe. La gente se las va a ver putas para navegar por aquí. Para poder pasar entre todas las callejuelas. Pero me da igual. Oye, ya que estamos. ¿Puedo poner? Vaya, que se puede poner a pescar a la gente. Guay. Bien. Ahora sí. En cuanto se construya el molino. Veo a ver si puedo rascar un poco más de madera por aquí. Pero creo que no. Pero a lo mejor por aquí sí. Y los zombies se supone que vienen en 6 horas. ¿Dónde coño están? Pero luego no quiero que vengan sin avisar. Que nunca me entero. 4 horas. Ahora es cuando. Por el norte. 12 horas. Entonces lo del día 15 es mentira. Bueno, sí. Pero a mitad del día. Tampoco van a madrugar, ¿sabes? Vienen por el norte. El problema es que hay dos nortes. Un norte y dos nortes. Así que debería... Como mis arqueras son rápidas, debería ponerlas en el medio del mapa. Para que lleguen rápido a cualquiera de los dos lados para ayudar. Y esto parece no del todo cerrado, ¿eh? Pero sí lo está. Pero por si acaso... A ver si se quedan un poco libres de... Porque ya que estoy, mato todo lo que pueda. Esta zona también es buena para poner casas, seguramente. Pongo aquí un par... Aquí me voy a tener para un par de zonas de metal. Granjas. Casas. Madre mía. Esto está... Está ya la zona palabrada. No. Iros de aquí. Ya está bien. Necesitamos llegar a defender a cualquiera de los dos lados. Que no sabemos por dónde van a venir. Día 25 siguiente oleada. Y mientras tanto los zombies parece que están tirando... ¿Para la izquierda? En la flecha del mapa. Sí, creo que están viniendo a la izquierda. Casi seguro. Voy a limpiar algunos de estos que nos unan a la fiesta, ¿sabes? Seamos proactivos. ¡Doble muralla nunca! Es la oleada del día 15. Tampoco esperéis que sea una locura, ¿sabes? Y las murallas cuestan dinero. Nada, seamos rácanos hasta la muerte. Literalmente es una de las cosas posibles que pueden pasar. De hecho, seguramente tenga que acabar tirando esta muralla... Para construir mercado o almacén. Un mercado, más bien. Volver adentro de la muralla en breves que están a las puertas. ¡Ey! Como siempre el juego me ha engañado. De repente han venido por aquí unos cuantos. Lo bueno es que en la ballesta, si te fijas, dispara varios a la vez. Apenas han venido por esta zona. ¿Qué me estás contando? Han venido... La mayoría parece por aquí, pero... No tiene importancia la ballesta, ya sola puede. Y seguramente esta ballesta casi podría con estos sellas, pero... O sea, acaso mejor no. Alguien puede que tenga que salir a correr. Pero los accesos están regular. Voy a tener que preparar una corredora, me parece. Joder, son más de los que pensaba que iban a venir. Esta partida ya es de nivel 2, también es verdad. La corredora va a hacer aquí poco. No hay espacio para correr. A ver. ¿Cómo lo hago? Echar un poquito más para atrás. Mierda, están intoxicando cosas. Las casas están demasiado cerca. Estamos jodidos. No hay nada que pueda hacer. Si pudiera cargarme las casas... Pero entonces estaríamos jugando otra vez a la... A la que hicimos la otra vez. De poder volver a darle los recursos a la energía. Para poder volver a construir las casas. Pero si pudiera hacer una zona de contención... Mierda, el enemigo está demasiado cerca. Por aquí. Tal vez aún podríamos sobrevivir. Pero no aseguro nada. Tiene que haber puesto puertas. Así puedo pasar. Un poco desesperado. Posiblemente. Y esta... Y la corredora tiene poca vida. Toreal es lo que puedas. Ya, se acabó el toreo. No. Esta zona de contención no esperaba que fueran hacia la izquierda. Tengo una arquera aquí que nunca puse en el ejército. Vaya. Tenía que haber puesto doble muralla. Tenía que haber puesto definitivamente doble muralla. No esperaba que fueran tantos. He visto que se habían hundido unos cuantos para el otro lado. Y digo... Ah, bueno. Se han dividido además las fuerzas. Esto no va a ser... Ni de coña complicado. No me lo esperaba. No me lo esperaba para nada. Me he confiado porque todas las otras partidas... No hicimos una partida ya de nivel 2. La primera oleada no fue tan intensa. Para nada. Ahí me han pillado con el culo torcido. Aún así, 1000 en este mapa va a ser una putada. Pues... A lo mejor lo voy a dejar. Superé la oleada de los 8000 zombies. 6000, 8000. ¿Qué más da? La próxima muros dobles. Nunca. A lo mejor lo dejo. Hemos muerto 100% es canon. Pero al fin y al cabo es la misma historia. Me he confiado. Y en este juego va de no confiarse. Pero aún así digo que es lo peor que puede pasar. Así que... Pues mira que bien. Lo... Dejaré. Lo voy a dejar aquí yo creo. Se va a hacer un poco corto pero voy a volver a continuar con... Con... Al este. Al... Espírodos de nuevo. Así que... Así que eso. Al final voy a terminar un poco antes. A lo mejor hago otra cosa. Pero voy a... Terminar... En principio por ahora. Con el Day of Villains. Porque los modos campañas así de juegos de estrategia... Aunque... Lástima que... Lástima no. El siguiente... Livestream vuelvo con Spiro. Pero después de que haga Spiro 2. Antes de hacer Spiro 3. Voy a hacer... Este. El... He olvidado el nombre. El 2-point hospital. Aunque también es un modo campaña. Y también va a ser un poco demasiado repetitivo. Así que... Haré hasta que me canse. Pero eso. Es como el Cimo Hospital básicamente. Pero bueno. Corto aquí. Hoy ha sido muy breve. Y todo eso. Pero he hecho lo que pretendía hacer. No esperaba hacerlo a la primera. Y sin embargo la misión que... No esperaba que tuviera ninguna dificultad. Me han matado por... No poner murallas. Eh... Qué más está. Pero bueno. Lo dejo... Para entonces. Y ya está. Es que... Es un poco lo mismo. A lo mejor si vuelvo al juego este. En lugar de hacer la historia. Haré modo supervivencia normal. Que es más entretenido. Y ya está. No tiene nada que ver con que me hayan matado. Es mentira. Así que eso. No tenéis pruebas de lo contrario. Nos vemos entonces. Adiós.